Se encuentra desaparecida una joven residente en el barrio 12 de Abril. La familia ha manifestado que hace 10 días no sabe nada respecto de su paradero. La historia de Yulisa María Moreno Carabalí se suma a las decenas de familias que no saben del paradero de su ser querido. La joven lleva 10 días desaparecida. Su madre le busca desesperadamente pues pasan los días y Yulisa no regresa. El lunes, el pasado lunes 24 de febrero, yo salí a trabajar a eso a las 10 de la mañana y me dijeron que ella salió de la casa entre 10 y 11 de la mañana y que dijo que iba para mi trabajo. Pero nunca llegó ni al lugar de mi trabajo ni regresó a la casa. La familia está muy preocupada debido a que la joven no tiene motivos para irse de su casa. Ella no tenía novio y ya hemos buscado con las amigas, las pocas amigas que tenía, los conocidos y los parientes. También en los hospitales ya la buscamos y no hemos podido saber nada de ella. La joven residente en el barrio 12 de abril, al momento de salir de su casa, vestía una blusa rosada, una sudadera verde y calzaba unas sandalias rosadas. Si alguien conoce sobre el paradero de la joven, puede informar al número celular 316-852-5426.